Hoy la entrada de Cuerpos Perfectos va a estar dedicada a todos los atletas españoles que nos han representado este año en el Campeonato de Europa de Santa Susana de IFBB. Campeonato de Europa de Santa Susana que se viene realizando periódicamente en la capital del músculo de Europa, cerca de Calella, Santa Susana, el pueblo colindante, todo ello organizado y auspiciado por José Ramos, toda su directiva, todos sus ayudantes y colaboradores, Juan Marco, imprescindible en el organigrama, base para que todo salga a la perfección, tanto entradas, control de seguridad, control de los atletas. José Ramos realmente lleva unos años haciendo un trabajo terrorífico para que España sea una potencia a nivel de culturismo mundial. Se han proclamado, nos hemos, porque también considero atleta IFBB, proclamado campeones de Europa por equipos, se han conseguido seis oros, y evidentemente hablar por particular de las platas, oros, bronces, sería inacabable, pero desde aquí felicitamos a todos esos atletas que, incluso aunque no han conseguido medalla o no han clasificado alguno de ellos, aunque ha sido pocos, sí que han aportado su gran arena para que España sea campeona de Europa por equipos y esté en lo más alto de lo que es el nivel de culturismo en Europa. Y no solo en Europa, en el mundo. Sabemos que en todos los Arnolds, en los Olimpias Amateur, incluso ya en mundiales estamos haciendo grandes papeles. Sí que es cierto que José Ramos, su hermano Carlos Ramos, el presidente de competición también tiene mucho que decir, Rafael Ovejero, el seleccionador, que con un ojo de águila acierta perfectamente casi las clasificaciones y sabe los atletas que tienen que ir a la selección, pasar a ser los seleccionados, Rafael Ovejero, una importante pieza, Alfonso Gómez también que está por detrás, asesorando y dirigiendo, en parte también los auspicios de esta importante federación española. Realmente no me voy a dejar gente, pero José María García desde Andalucía, también importante pieza, capital del equipo de Andaluz, que es brutal, y vicepresidente de la nacional. Todos ellos son grandes personas con ya una cierta edad que han apostado por llevar nuestro deporte y el culturismo a lo más alto. Siendo un deporte minoritario casi ignorado o ignorado por los medios de comunicación masivos, el culturismo en España es un deporte donde somos referente internacional. Desde aquí, mis felicitaciones, no sin dejar también de hacer mención al doctor Rafael Santonja, presidente de la internacional, que aunque evidentemente se mantiene neutral en todo referente a que nuestra selección o país sea triunfador, no tiene absolutamente nada que ver, sí que es cierto que organizando campeonatos como el Arnold Classic, a quien este año en Barcelona, que será en septiembre, y también siempre ofreciendo con su presencia una garantía de categoría al campeonato, dando categoría al campeonato, asistiendo a estos campeonatos de Europa. Y también, lógicamente, no lo debemos descartar, que Rafael Santonja es español y es el presidente de la internacional. Con lo cual, el trabajo realizado para dar prestigio a nuestro país, aunque sean los despachos, también es importante. La persona que ha hablado ocho idiomas o más, la persona que siempre se ha manifestado como un amante del culturismo y practicante del, incluso competidor, de la mano con José Ramos y toda la directiva nacional, han conseguido poner a España en lo más alto del mapa. Gracias a todos ellos y desde Cuerpos Perfectos les felicitamos.